Participamos al cierre del primer bloque, allí está Eber Ibáñez en el Centro Porteño en una nueva entrega de los premios RSC, así se dice. Hola Eber, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Juan, Romina, es así, estamos en el Teatro Ópera en la gran noche de la solidaridad y la comunicación. Décima segunda edición que se hace esta realización de este evento fantástico con muchísima gente que está llegando, empresas, a recibir sus extensiones, sus premios. Así que está todo preparado para vivir una hermosa noche acá en el Teatro Ópera. Vamos a hablar con Guillermo Petruccelli, que es el organizador y el fundador de Responsabilidad Social Comunicativa. Bueno, ¿qué expectativas para esta nueva edición de este evento? Bueno, primero, gracias, gracias a toda la familia de 360 Radio del Plata, la Fundación Electro Ingeniería que nos da toda esta mano grande, grande. Además, hemos hecho el seminario de Responsabilidad Social Comunicativa en el Auditorio de Radio del Plata en junio y siempre es realmente un aliciente muy importante. Creo que la expectativa es el poder siempre dar una mano, me parece que hay un hecho clave y es el saber que hoy tantos argentinos que hacen cosas por la Argentina, tanta gente de fundaciones, tanta gente de instituciones, tanta gente de ONGs, tanta gente de empresas que trabajan en todo lo que es la responsabilidad social empresaria, viene a decir presente. Y un presente que evidentemente es un presente positivo, pensando obviamente en el futuro, pensando qué cosa notable, uno habla de todo este tema de este tiempo preeleccionario y uno dice qué cosas no hay que cambiar. Bueno, por ejemplo, esto no hay que cambiarlo, lo que está bien no hay que cambiarlo, lo que está bien hay que continuarlo y mejorarlo. Nosotros creemos que en estos 12 años hemos generado algo muy fuerte, algo muy impactante, algo que tiene mucho pulmón, que tiene mucho corazón y fundamentalmente creo que el destinatario es aquel que en la Argentina necesite una mano. Y la verdad que, bueno, acá estamos, con tantas figuras amigas, con tanta gente amiga, con fundaciones, con empresas, con figuras que realmente están acá. Muchísimas empresas, ¿no? Más de 300 y que después fueron preseleccionadas, y que son 43 las preseleccionadas. Sí, en realidad, no empresas, hablamos de fundaciones, hablamos de ONGs, digamos, tres categorías, categoría ONG, categoría medios de comunicación y categoría empresas, 393 postulados este año, 43 casos preseleccionados y finalmente el jurado. ¿Y el jurado cómo elige? ¿Cuál es el criterio? El jurado elige, primero elige a través, primero a través del programa, qué tipo de programa, qué tipo de caso es el que cada uno presenta. Fundamentalmente, además, también cómo es comunicado. Acá lo que se estimula a través de responsabilidad social comunicativa es la comunicación y la acción. Y finalmente, además, también la sustentabilidad en el tiempo, cómo se trabaja, cómo es la acción. El jurado realmente es un jurado de gente notable, que a nosotros nos da la validez para que este evento crezca año tras año. Y año tras año va creciendo, ¿no? El año pasado estuvimos en el evento y hoy es cada vez mayor la cantidad de gente que viene a participar. Mirá, yo siempre cuento una anécdota que es maravillosa. Comenzamos siendo un evento muy chiquitito. Esto fue una locura. Yo soy finalmente un hombre de la radio y de la televisión en el momento en que me tocó estar. Y esto fue una locura que se me ocurrió allí, estando en Radio Continental hace muchos años, hace casi 13 años. Y decir, bueno, arrancamos un micro dedicado a la difusión de las acciones de bien público. Y mirá, digo, vamos a armar un evento, vamos a mimar y estimular a todos los actores involucrados en esto. Y bueno, acá estamos. Y la verdad que, bueno, no tiene techo. Yo digo siempre que no tiene techo. Es una gran aventura la que hemos iniciado con muchísimo corazón y con mucho pulmón. Responsabilidad social comunicativa va por más. Va por más. Bueno, mirá, siempre, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Cada año seguir adelante, seguir respondiendo. Y fundamentalmente creo que el gran objetivo es que muchísima gente hoy se va a ir feliz. Pero no tan solo por recibir una distinción, sino además porque es reconocer el laburo de todo un año. El trabajo de todo un año es el hecho más importante que esta gente realiza en la Argentina en este tiempo. Muchísimas gracias a disfrutar de la noche. Así que está todo tu equipo por acá, dando vueltas, organizando, haciendo pasar a los famosos, a todas las personas que vienen a apoyar hoy. Exacto. La vamos a disfrutar muchísimo. Y gracias, obviamente, repito, en serio, a toda la familia de 360, a toda la familia de Radio del Plata. Esta es nuestra casa de cada sábado donde disfrutamos el duende y, por supuesto, además a la Fundación Electro y Ingeniería por este soporte tan importante que siempre nos da a todo lo que hacemos. Bueno, gracias, Guillermo. Un placer. Bueno, estabas escuchando a Guillermo Petruccelli, el organizador, el fundador de este evento fantástico. Como te decía, muchísimas personas se han acercado acá, famosos personalidades que ya han empezado a pasar para este evento que se va a empezar a realizar dentro de algunos minutos. Y con las distinciones, las premiaciones que se van a llevar a cabo, y nosotros vamos a estar acá para tener todos los detalles de esta nueva edición, la decimosegunda de Responsabilidad Social Comunicativa. Muchas gracias, Eber. Divertite, pasala bien, come ahí.